Me encanta cuando la toco, me encanta cuando la toco Me gusta que me toquen todo, ella se que me vuelva loco Me encanta cuando la toco, me encanta cuando la toquen Me gusta que me toquen todo, ella se que me vuelva loco Los ojos tienen mami, la manera que me miras Los ojos llenos mami, pero lo voy a ver igual Me encanta tu cuerpo, tu boca, no hay tiempo que veo Me encanta cuando la toco, me encanta cuando la toco Me gusta que me toquen todo, ella se que me vuelva loco Me encanta cuando la toco, me encanta cuando la toco Me gusta que me toquen todo, ella se que me vuelva loco ¡Suscríbete!